En Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana, Radio Sabrosita 103.3, Villa Celina, Super Éxito Argentina 101.7 FM, Lomas de Zamora La Matanza, y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También nos encuentra en www.exitonoticias.com.bo. Baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito 17 horas con 35 minutos, bienvenidos a las noticias, la tercera edición de la red de noticias Éxito. Hoy está con ustedes y lo acompaña hasta las 19 horas, revisando lo más importante que se ha generado en esta jornada de miércoles 20 de abril de 2022. Estas son las noticias en la red de noticias Éxito. El personal de la Caja Nacional de Salud ha iniciado esta jornada, el paro nacional de 72 horas sacó movilizaciones en exigencia a la renuncia del gerente de la institución. Así protestaron los trabajadores médicos de la Caja Nacional de Salud en puertas de la institución, en cumplimiento al paro nacional de 72 horas con movilizaciones que inició desde este miércoles, como se registró en la ciudad de La Paz. Insisten a que se destituya al gerente de la entidad, gerente gerida, por irregularidades en su gestión, informó a don Laura, ejecutivo de Caja Segura de La Paz. Sí, evidentemente a partir del día miércoles 20 damos inicio al paro de 72 horas, exigiendo la distribución inmediata del gerente incapaz, el antigerina, y de todo su equipo de gastos que han venido a destruir la seguridad social. Esta medida es hasta conseguir nuestro objetivo. Así también se pronunció el Ejecutivo Nacional de Fén Segural, Javier Mamani, quien aseguró que si las autoridades competentes no llegan a atender esta demanda del sector, radicalizarán sus medidas de protesta desde la próxima semana. También la nuestra, si no nos atienden, tampoco vamos a dejar de salir a las calles. Señalar que a esta medida de presión y pedido de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, se sumó una delegación de los jubilados del Sistema Integral de Pensiones. El día de hoy se ha determinado una toma simbólica para las denuncias de este señor tejerina, que no está entendiendo que cuando ya has hecho una mala gestión, has despilfarrado dinero dentro de la caja, ya no tienes ya una garantía de los afiliados para que se quiten. ¡A vuestra casa! ¡A vuestra casa! ...de denuncias de éxito Lourdes Quispe La Paz. Lanzos advierte con descuentos y despidos a trabajadores que estén acatando el paro de la Caja Nacional de Salud. Apunta directamente al dirigente Abdón Laura por incitar las movilizaciones. El director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo, José Víctor Patiño, en entrevista con Radio Éxito, advirtió que los trabajadores en salud que acaten el paro de 72 horas serán sujetos a descuentos y hasta despidos por abandono de trabajo. Apuntó al representante del Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud de la Paz, Abdón Laura, de ser el que incita a los trabajadores a que acaten esta medida. Esto quiere decir que no podemos parar dentro de una ley de emergencia sanitaria, ya que cualquier persona puede iniciar hasta un proceso penal, porque los derechos a la salud y a la vida son primarios en relación a todos los demás derechos. Derecho a la huelga, derecho a esto, derecho a otro. O sea, los derechos a la salud y a la vida son primarios. En primer lugar, se consideran en primer lugar, son de preferencia, preferente. Advirtió que el personal de la ASUS se desplegará desde este miércoles a todos los establecimientos de salud a nivel nacional para supervisar y sancionar a los galenos o personal de salud que paren sus actividades. Imagínese tres días se le ocurre a este señor Abdón Laura hacer un paro sin marcado de tarjeta, inclusive. O sea, en su convocatoria dice, sin marcar tarjeta. Pero todos sabemos que tres días, al margen de que estamos prohibidos en esta ley de emergencia sanitaria, hacer un paro, los reglamentos internos de cada caja manifiestan que pasado unos cuantos días se considera abandono de trabajo. Patiño explicó que al margen de los descuentos, cualquier ciudadano de a pie podría denunciar e iniciar un proceso penal contra el representante de Casa Mural, debido a que existe una ley de emergencia sanitaria vigente que obliga a los funcionarios de salud a prestar sus servicios de forma ininterrumpida. Entonces, yo no sé, este señor Laura está llevando prácticamente a la ruina a mucha gente en un periodo en el que estamos tratando de salir de una situación económica desastrosa realmente. Red de Noticias Éxito, Giovanna Miranda, La Paz. La crisis se traza con 40 minutos. Hablemos sobre otro tema. La Fiscalía asegura que son 96 en los casos por el Fondo Indígena y tras el fallecimiento de Marco Antonio Ramayos, se extingue el proceso. Lo que señala es que se extingue el proceso penal para esta persona. Luego de la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Ramayos, el Fiscal Departamental de La Paz, Guiñamalave, informó que procede la extinción del proceso en contra de esta persona según establece la norma. El artículo 27 del Código del Procedimiento Penal, cuando las personas fallecen, lo que señala es que se extingue el proceso penal para esta persona. Y obviamente, si se extingue la investigación en contra de esa persona, y posteriormente comunicaremos al juez esta circunstancia, plantearemos un incidente, y a partir de ello la investigación se irá para las otras personas. El fiscal aclaró que son 96 casos iniciados en el Ministerio Público, y la demora en este proceso es porque las más de 400 personas no fueron encontradas y no se puede procesar en rebeldía. Esos 96 casos tienen más de 400 personas que estuviesen sindicadas en varios proyectos, y no solamente es la señora Anamesa Chacoyo que estuviese investigada, son 400 personas que han administrado todo este monto. Y ya tenemos acusaciones, ya hemos acusado en estos casos, y es evidente que en otros casos no se ha podido concluir con investigación, debido a que esas 400 personas no han sido habidas en su momento, los lineamientos jurídicos que en su momento nos da el Tribunal Constitucional, nos señala que no podemos juzgar a una persona en rebeldía. Y es estas circunstancias que ha ocasionado que podamos demorar en estas investigaciones. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Sobre este mismo caso vamos hasta la capital del Estado, pues la Fiscalía ha descalificado las declaraciones de autoridades y políticos en el caso de Aramayo, afirma que las investigaciones del caso Fondo Indígena continúan para otros investigados. Gracias, el Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, rechazó y calificó como falsas y erróneas las declaraciones de autoridades y actores políticos, en referencia a que el extinto Marco Antonio Aramayo tenía en su contra más de 250 procesos y señaló que el Ministerio Público llegó a registrar 95 procesos en contra del acusado, de los cuales 59 quedaban activos. En el sentido de que hubieran existido una cantidad de más de 200 procesos en contra de esta persona. Aquello es totalmente falso, siendo que nosotros tenemos registrado en el Ministerio Público 95 procesos que se seguían en contra de Marco Antonio Aramayo. De los mismos, 36 procesos han sido cerrados, 34 con rechazo y 2 con sobreseguimiento. Eso quiere decir que tenemos en un total de 59 procesos activos. Quispe descalificó a las autoridades políticas que se refirieron a este tema porque el Ministerio Público continúa con las investigaciones por el caso Fondo Indígena y únicamente los procesos que se extinguen son los de Marco Antonio Aramayo y añadió que de los 59 procesos, 31 están listos para juicio oral y contradictorio. Descalificar cualquier situación de presunto favorecimiento a la impunidad nos parece totalmente irresponsable por parte de las autoridades políticas, por parte de algunas autoridades que se han tomado la molestia de pronunciarse con relación a este tema. Primero, de que el Ministerio Público estuviera favoreciendo a la impunidad. Aquello no es cierto. Segundo, de que no ha existido actividad por parte del Ministerio Público y que en todo caso nosotros hayamos relegado nuestra responsabilidad con relación a los diferentes procesos que se han iniciado. Aquello lo descalificamos puesto que de los 59 procesos que actualmente están activos, 31 se encuentran ya en etapa de juicio. Para Red de Noticias Éxito, desde Sucre, Renan Martínez. La oposición sobre el deceso de Marco Antonio Aramayo dice que muerto el testigo, muerto el caso, apuntan directamente al actuar de la defensora del pueblo. El senador de la bancada de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, manifestó así que una vez fallecido el principal testigo en el caso del desfalco del fondo indígena, podría morir el proceso contra varias exautoridades afines al movimiento socialismo. Asimismo, el legislador criticó el accionar de la defensora del pueblo en ese caso. Porque el defensor, que es una vergüenza señora, la Nadia Cruz, salía de hace siete años por las diversas denuncias y ahora sale, vamos a investigar. El hombre se ha muerto. Gracias a Dios ya no va a ser más defensora del pueblo. Que se vaya a su casa. Porque esta muerte es parte de su responsabilidad. Desde el movimiento socialismo, el presidente de diputados, Freddy Mamani, afirmó que ese hecho solo demuestra que la justicia debe ser modificada cuanto antes y que la asamblea legislativa estará lista para ese trabajo. Más bien lo que sí estamos viendo nosotros es que ahí nos urge más bien trabajar en una reforma estructural de la justicia. Porque no comprendemos que realmente haya llegado inclusive a fallecer por un sinnúmero de denuncias, de demandas que había sido presentado en su momento. Red de noticias éxito, Darío Cuarité, La Paz. El viceministro Silva cuestiona la oposición por politizar y aprovechar la muerte de Marco Antonio Aramayo. ¿Dónde estaban estas senadoras, senadores, políticos que hoy aparecen justificando y cuestionando este hecho simplemente para sacar bandera? De esa manera, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, cuestionó las declaraciones de algunas autoridades de oposición que se refirieron sobre la muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena. Políticos de la oposición, lamentablemente, de la derecha que tratan de politizar estos hechos. Son los primeros en que no quieren la reforma de la justicia porque obstaculizan el trabajo que se está realizando y son los que se aprovechan de estos casos para tratar de politizar. Y mejor les criticó del por qué no tomaron una decisión sobre este caso de Aramayo, cuando la oposición estaba a cargo de la administración del sistema judicial en el que Yanine Áñez conducía el Estado. Preguntes, ellos han estado un año en la administración del Estado y tenían subordinado a la administración de justicia el gobierno de Áñez y todo su gabinete de la muerte que ha sido denominado. ¿Qué han hecho en este caso? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no han tomado una decisión en ese momento 11 meses, casi un año en el Estado, conduciendo el Estado? Y tenían, reitero, subordinado a la administración de justicia. ¿Qué hicieron en ese tiempo en el caso Aramayo? Desde Noticias de Éxito, Lourdes, Gispe La Paz. Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. En un mundo que cambia cada día. Cada día. Bienvenidos a la revolución de la multiplataforma. Éxito. Éxito. Evoluciona la radiodifusión del país. En FM. Satélite. Web. Facebook. Twitter. Instagram. YouTube. Y más. Radio Éxito Bolivia. Diez años en todas partes. A toda hora. Todos necesitamos algo. Necesitamos un crédito para comprar una casa. Necesitamos apoyo para que crezca el negocio. Y financiar nuestras innovaciones. O una oportunidad para cambiar tu auto por uno eléctrico. Ven a la Feria de Servicios Financieros para el Vivir Bien. Donde las entidades de intermediación financiera estarán presentes para ofrecerte un crédito de vivienda de interés social, un crédito productivo, además de presentarte servicios en banca digital que te ayudarán a hacer más fácil tus transacciones financieras. No pierdas esta oportunidad en el campo ferial Chuquiado Marca, del veintidós al veinticuatro de abril. Te esperamos. Así, cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. La primera con sabor a limón. Toma tu agua, Esther, que tiene el mejor sabor a limón que toda la semana. Toma tu agua, Esther, que tiene el mejor sabor a limón. Cero calorías, sin gas y sin azúcar. Disfrutala. Búscala en todo lugar, litro y medio y seiscientos mililitros con sabor a limón. Porque la cascada le puso sabor al agua. La cascada, orgullosamente boliviana. ¡Aguas por! Toyota responde. Toyota te responde. Cuando compras un Toyota en nuestros concesionarios, no solo te llevas un vehículo pensado para tu país, también ganas compañeros que lo recorrerán contigo. Porque cuando te llevas un Toyota, es porque confías en su desempeño, pero también en los expertos que te darán la garantía que necesitas. Si compras tu Toyota en concesionarios oficiales, tendrás repuestos originales más rápido, el mejor mantenimiento, el servicio más especializado. Pero sobre todo, nunca estarás solo. Porque para nosotros, que compres un Toyota no es el final, es el inicio. Compra tu Toyota en un concesionario oficial y siempre estaremos a tu lado. Toyota, 40 años de experiencia y calidad. Bajitas, altas, largas, curtas, grandes, pequeñas, coquetas, pintorescas, para tortas, para pizza, para hamburguesas, para hot dogs, para salteñas, para galletas, para pollo, para zapatos, para vinos, para medias, para libros, para hilos, para preservativos, para juguetes, para regalos, para joyas, para cremas, para medicamentos, para accesorios, para celulares, para cosméticos, para lencerías. Estudio Newman, creadores de cajas, empaques y bolsas de papel. Contáctanos al WhatsApp 61186287. Todo, pero cómo lo encontrarás aquí. Estudio Newman. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias. Éxito. Continuamos hablando sobre el caso de Aramayo y el Ministerio de Público, que era que Marco Antonio Aramayo tenía dos sentencias por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Vuelvo contigo, Renan, hasta la capital. Gracias. El Ministerio Público, a través de su secretario general, Edwin Quispe, aclaró que el fallecido Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, ya contaba con dos sentencias por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contrato lesivos al Estado. Un dictamen radicado en Tarija y el otro en Santa Cruz. Uno en el departamento de Tarija, en el que se ha incrementado, a partir de una apelación restringida, una condena de cinco a ocho años, en contra de Marco Antonio Aramayo, por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado. Del mismo modo, contamos con otra sentencia condenatoria emitida en el departamento de Santa Cruz, en contra de Marco Antonio Aramayo Caballero, con la pena privativa de libertad de cinco años, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes. El funcionario de la Fiscalía General del Estado insistió en la descalificación a políticos que hicieron en las últimas jornadas declaraciones sobre el caso Aramayo y el exfondo indígena, acusando de que solo están buscando réditos personales con sus aseveraciones. Entonces, nuevamente, aclaramos e informamos a la población que estas personalidades mediáticas que se han ido manifestando, lo único que están haciendo es confundir a la población, aprovechar el momento político y tratar de contar con un rédito político con relación a un hecho que se ha producido por situaciones de salud del señor Marco Antonio Aramayo. Aramayo. Aramayo Noticias Éxito, desde Sucre, Renan Martínez. Gracias, Renan. Diecisiete trece con cincuenta y cuatro minutos, otro tema. Continúa la negociación del incremento salarial entre el gobierno y la central obrera boliviana. Aproximadamente a las tres de la tarde de este miércoles inició la reunión de la Mesa Económica y en esta comisión se negocia el incremento salarial para la presente gestión. En esa línea, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional del Magisterio Real de Bolivia, Andrés Huaita, anticipó que las autoridades del gobierno que son parte de esta comisión informan sobre la situación económica del país. Han convocado a las tres de la tarde en Punta y ya hemos hecho una primera reunión donde el viceministro Mamani nos ha informado sobre cómo está la economía en el país, cuántas son las asignaciones que se han dado a los diferentes sectores, lo que le hemos planteado para hoy debe oficializarnos. Asimismo, indicó que en este encuentro el gobierno debe oficializar la contraparte del incremento salarial a raíz de la propuesta que presentó la COP, del 5% al haber básico y un 7% al mínimo nacional. La COP ha centralizado y ha sacado una media aritmética y ha presentado el 7%. De ese 7% le hemos dicho al gobierno que nos diga si va a ser el 7% o cuánto va a ser. Esa respuesta seguramente la vamos a decidir ahora en la tarde. Desde Noticias de Éxito, Lourdes, Guispe La Paz. Los empresarios responsabilizan directamente al gobierno de las consecuencias negativas de un pago con incremento salarial del 2022. Los empresarios somos respetuosos de la ley, vamos a cumplir lo que el gobierno establezca. No podemos salir, las leyes son para cumplir y nosotros como empresarios vamos a cumplir lo que establezca el gobierno. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kef, anticipó que si el gobierno establece el pago del incremento salarial para esta gestión, los empresarios privados llegarán a cumplir con esta disposición, pero le responsabilizan sobre las consecuencias negativas, como sin el tema del desempleo y cierre de empresas que se llegue a generar. Nosotros somos respetuosos de la ley, no podemos manifestarnos en disidencia. Nosotros respetamos la ley y las normas internas del país. ¿Pero en quién caería la responsabilidad de una posible crisis? Ah, no, toda la responsabilidad del crecimiento económico es del gobierno. ¿Pero cierre de empresas, despidos? Bueno, eso son consecuencias de lo que puede significar. Sin embargo, ratificó de que no es pertinente que se establezca el alza salarial, porque se registra un decrecimiento económico en el país, por lo que pidió al gobierno y la COP tomar en cuenta esta situación. Que no es pertinente un incremento salarial, puesto que no estamos en proyecciones económicas importantes. Tenemos una proyección de crecimiento de este año de 3.6%, el año pasado se ha crecido un 6% y creemos que la pandemia nos ha hecho un decrecimiento de 13%. Estamos manifestando que hemos decrecido unos 4.200 millones de dólares en bienes y servicios. Desde Noticias de Éxito, Lourdes, Fispe La Paz. Otro tema, diputados tratarán el proyecto de modificación al código penal y procedimiento penal, cual endurece las penas. En este caso, el proyecto de ley que vamos a tratar el día de mañana, estamos programando para las 8 de la mañana, es la modificación al código penal y el código del procedimiento penal. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que para este jueves 21 de abril se efectuará una sesión plenaria de la Cámara Baja, donde se tratará la ley de modificación del código penal y procedimiento penal, el cual prevé la sanción ejemplificadora en diferentes circunstancias. Este proyecto de ley tiene que ver con el endurecimiento de penas como respuesta inmediata a la población. Sabemos muy bien de que hemos tenido problemas muy serios con temas de asesinato, con feminicidio, con violaciones. Entonces, nosotros desde la Asamblea Legislativa tenemos una tarea inmediata para poder responder a estos problemas grandes que tenemos en nuestro país. En ese sentido, queremos indicar que este proyecto de ley tiene que ver con endurecimiento, por ejemplo, el caso de una privación de libertad que para un prevaricato de jueces o fiscales va a subir de 5 a 10 años. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz Diputados también tratarán el proyecto de ley que coadyuvará para evitar ítens fantasmas en instancias estatales. Vamos a tratar este otro proyecto de ley que de la misma manera hemos esperado para que se pueda socializar con las diferentes instituciones. El presidente de Diputados, Freddy Mamani, anunció que se tratará este jueves el proyecto de ley referido a la creación de una plataforma digital para transparentar la administración pública y prevenir hechos de corrupción similar al sonado caso ítens fantasmas. Se trata de la creación de la plataforma de transparencia en el servicio público que establece los lineamientos para el procesamiento, generación y pago de planillas salariales en las entidades públicas. Este proyecto ha sido socializado y permitirá que la población tenga acceso a la información actualizada y confiable. Y reiteramos una vez más este proyecto de ley. Queremos que se impida, o sea, ya no existan más los ítens fantasmas que hemos podido ver con mucha preocupación en algunas instituciones. El tratamiento de la norma fue aplazado en el Pleno de Diputados con anterioridad tras la solicitud de la EGB de bancada del MAS en Tarija. Esto para socializar la normativa en todas las regiones ante su consideración en el Pleno Camaral. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz. Son las seis de la tarde. Es el sonido de la hora Coca-Cola. Y nada mejor que servirte una mágica Coca-Cola retornable de dos litros, bien pero bien fría. Para después de un largo día de trabajo, un gran... Para disfrutar en todo momento. Coca-Cola, magia de verdad. Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. Red de Noticias Éxito. Ponce le responde al diputado Arce y le dice que debe tomarse un ubicatex tras conocer que pidió su destitución en la dirección de Madre Tío Rami. Lamentablemente no sé si se ubica el compañero Héctor Arce. Yo no trabajo para él, no estoy en su casa de empleada, estoy trabajando para el pueblo, tengo que responder al pueblo, tengo que trabajar para él, no a una persona. Entonces yo creo que hay que ubicarse. Me comentaba en uno de los comentarios donde él decía que me tome un ubicatex. Si yo le propongo a él que se tome un ubicatex, la verdad que debe tener ese medicamento él, porque yo estoy bien ubicada, sé dónde estoy, estoy trabajando para el pueblo y que me deje trabajar. Y si tengo la posición política, porque mis bases así lo ameritan, yo tengo que salir a la prensa el rato que yo tenga la orden de mis bases. Y por ello estoy firme aquí, constante, soy una mujer que tiene los ovarios bien puestos y voy a estar siempre en la lucha, en lo correcto, en la verdad, sin manipular. Desde Noticias de Éxito, Lourdes, Gispe La Paz. La regional del MAS en la ciudad del Alto va a llevar adelante un congreso para renovar dirigencia. Militantes del Movimiento al Socialismo Regional del Alto informan que se lleva adelante congreso para renovar nueva dirigencia. Así lo ha hecho conocer Edgar Delgado, militante regional del MAS. Entonces estamos todos, las organizaciones sociales, la clase media, los hermanos profesionales, los hermanos jóvenes, estamos todos. Por esa situación actuamos de una manera democrática y estamos haciendo nuestro congreso para que todos tengan la misma oportunidad. También se pide renovar la dirigencia. Justamente, le eso reitero, se está haciendo el congreso donde se va a remozar o renovar, como usted dice, las direcciones distritales, en este caso la dirección regional del Alto. Se ha tenido un cuarto intermedio, la siguiente fin de mes se va a concluir el congreso. ¿Se va a dar prioridad a nuevos líderes políticos? Plenamente. El estatuto es muy amplio, ¿no? De acuerdo al estatuto, se va a dar plenamente toda la oportunidad a todos los militantes que así lo deseen. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Gracias, Gilda. Dieciocho horas con tres minutos. Pasemos a revisar otros temas al contacto con nuestro compañero Héctor Aguilar. Hasta Camiri, la carretera nacional número nueve, se encuentra bloqueada en el tramo Camiri-Santa Cruz. Héctor, nos cuenta los detalles. Héctor, contigo adelante. Buenas tardes. Este informe desde la capital petrolera del país. A esta hora de la tarde, la carretera nacional número nueve en el tramo Camiri-Santa Cruz se encuentra bloqueada. Se trataría de personas que dicen ser hijos de excombatientes de la guerra del Chaco, quienes han decidido movilizarse aparentemente porque había mala administración de justicia en nuestra ciudad. El coronel Jaime Aguirre, comandante de la Policía Provincial de Cordillera, hacía conocer sobre esta movilización. Activamente hay un bloque en el lugar de Choreti, en el puente de Choreti, donde están personas, entre 15 a 20 personas, que dicen que son los hijos de los beneméritos de la guerra del Chaco. Ellos tienen diferentes puntos que están reclamando. Por otra parte, debemos indicar que esta movilización que han iniciado este grupo de personas, que no llegan a un número de 20, para impedir el normal tránsito de la carretera nacional número nueve en el tramo Camiri-Santa Cruz-Camiri-Yacuiva, reclaman que no hay una correcta administración en la justicia de nuestra ciudad. Por otra parte, a mediodía hubo un cuarto intermedio. A las 18 horas también han indicado que habrá otro cuarto intermedio. La policía está jugando un papel de mediador para evitar que exista un enfrentamiento debido a que esta carretera tiene una gran cantidad de vehículos que de manera diaria circulan. Antes de la asociación de beneméritos de la guerra del Chaco, de los hijos de aquí de Camiri, se ha hablado con los señores que están ahí, los familiares, indicando que son familiares o no, y que ellos también, en forma pacífica, y Juan y Juan, han dicho que a las seis también van a ser el cuarto intermedio para que no haya perjuicio de los vehículos. En el informe desde Camiri, Héctor Ailar Mercado, para la red de noticias, éxito. Gracias Héctor. Hasta Tarija Mario Fernández nos cuenta que los interculturales de Tarija desmienten un supuesto secuestro a la señora Amparo Carvajal. Mario, contigo, adelante. Es que la gente no quiere que vaya otra gente a meterse. Los placeros tienen que quedarse aquí en la Plaza Luis de Fuentes. Los interculturales de Tarija desmienten el supuesto secuestro de Amparo Carvajal, según manifestaba el asambleísta de Bermejo, José Yucra. Yucra ha indicado que le conviene a Tarija la exploración de astilleros. Para tener más recursos económicos a favor de esta región. Eso sí o sí se va a hacer porque tiene el visto bueno de las comunidades que viven dentro de esa circunscripción. Estamos hablando más propiamente del Distrito 11, que componen 10 comunidades que han aceptado de que se pueda hacer la exploración y la explotación de los pozos, especialmente astilleros. Ellos se van a beneficiar con muchos temas, en el tema de salud, en el tema de educación, carretero, telecomunicación, viviendas, etc. La red de noticias éxito, Mario Fernández. Gracias, Mario. Volvemos a la sede de gobierno donde el presidente de la Cámara de Diputados le recuerda a Creemos que las atribuciones de los legisladores son la fiscalización. Que algún parlamentario o algún asambleísta diga lo contrario, pues está faltando a la verdad. Si no, nosotros estamos en estricto apego a las normativas nacionales. Ante la postura de la bancada de Creemos contra una diputada de Comunidad Ciudadana y las acciones que realizó en una comisión legislativa para convocar al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, por el decreto 373, el presidente de Diputados, Fede Mamani. Certificó que el trabajo del Parlamento es el de fiscalizar a todas las instancias del Estado. A que no tengamos competencia, nosotros somos autoridades a nivel nacional y está establecido claramente en nuestra Constitución Política del Estado y también en el reglamento de la Cámara de Diputados nuestras funciones. Y por lo tanto, una de las funciones importantes es esto de la fiscalización y todos los que tengan que ver con los recursos del Estado tienen que ser fiscalizados. Y eso es solamente el trabajo que nosotros estamos asumiendo. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz. Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. Son muchos los que madrugan. Muchos que trabajan duro. Buen día, doña María. Muchos confeccionando futuro. ¿Te ayuda a coser, papi? Muchos los que necesitan de un impulso económico. Capital para materia prima. Hoy, muchos ya tienen un apoyo y pueden acceder al crédito. Gremiales que pueden acudir a entidades bancarias para conseguir un microcrédito o crédito PYME. El Fondo de Garantía para Gremiales, Fogagre, da cobertura de hasta el 50% de garantía. Acceder a un crédito es más fácil. Crédito, trabajo, salimos adelante. Consulta en tu entidad financiera. Fogagre. Mayor acceso al crédito para la familia gremial. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Todos necesitamos algo. Necesitamos un crédito para comprar una casa. Necesitamos apoyo para que crezca el negocio. Y financiar nuestras innovaciones. O una oportunidad para cambiar tu auto por uno eléctrico. Ven a la Feria de Servicios Financieros para el Vivir Bien. Donde las entidades de intermediación financiera estarán presentes para ofrecerte un crédito de vivienda de interés social. Un crédito productivo. Además de presentarte servicios en banca digital que te ayudarán a hacer más fácil tus transacciones financieras. No pierdas esta oportunidad. En el campo ferial Chuquiago Marca, del 22 al 24 de abril. Te esperamos. ASPI, cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿De qué están discutiendo? Carmen, cuya caja conseja al jamás harán muni. O caja cuna han o al iraquisti. No está bien pues, es mujer. ¿Cómo vas a decir eso? Las mujeres tenemos los mismos derechos a la participación política. Es más, estamos respaldadas por el artículo 5 de la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. ¿Acaso esa ley existe? Las mujeres podemos ejercer los mismos cargos políticos que los hombres. Estamos respaldadas por la ley 243. Prepárate, participa y haz escuchar tu voz. Es un mensaje de Alianza por la Solidaridad. Y se dima con el apoyo de la Comunidad de Madrid. La primera con sabor a limón. Toma tu agua, expert, que tiene el mejor sabor a limón que todas las demás. Pues tapa tu agua, expert, la primera con sabor a todos los demás. Cero calorías, sin gas y sin azúcar. Disfrutala. Búscala en todo lugar, litro y medio, y seiscientos mililitros con sabor a limón. Porque la cascada le puso sabor al agua. La cascada, orgullosamente boliviana. ¿Quieres vender tu auto? ¡Lo vendo! Compramos tu vehículo al mejor precio que los demás. No importa el estado que se encuentre tu vehículo. Si tiene deuda en una entidad financiera o pago de impuestos, llámenos al siete sesenta y cinco. Cincuenta y cinco dos cincuenta y cinco. Vamos directo a tu casa, trabajo, donde te encuentres y cerramos el trato. Te lo compramos todo de forma fácil, segura, con dinero en mano, sin intermediarios. ¡Lo vendo! Visítenos, estamos en la ciudad de El Alto Avenida Cívica, a una cuadra antes de llegar a la avenida del policía, en plena esquina del surtidor Dragón de Oro. ¡Lo vendo! Informes al siete sesenta y cinco cincuenta y cinco dos cincuenta y cinco. ¡Lo vendo! Dinero fácil y seguro. Bajitas, altas, largas, juntas, grandes, pequeñas, coquetas, pintorescas, para tortas, para pizza, para hamburguesas, para hotas, para salteñas, para galletas, para pollos, para zapatos, para vinos, para medias, para libros, para hilos, para preservativos, para juguetes, para regalos, para joyas, para cremas, para medicinas, para medicamentos, para accesorios, para celulares, para cosméticos, para lencería, Estudio Numen, creadores de cajas, empaques y bolsas de papel. Contáctanos al WhatsApp sesenta y uno dieciocho sesenta y dos ochenta y siete. Estudio Numen. Hace diez años, nació el sueño de ser parte de tu vida. Parte de tu vida. Hoy, queremos decirte, lo logramos. Día a día, te acompañamos las veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Radio Éxito. Diez años. Diez años, siendo la frecuencia de los ganadores. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Diez años, las a catorce minutos, hasta tu pisa, donde también los trabajadores de la caja acatan el paro de setenta y dos horas. Oscar Vidal, recontigo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Osvaldo Carvajal, dirigente de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, ratifica el cumplimiento del paro de setenta y dos horas decretado a nivel nacional. Además, lanza una seria crítica hacia los médicos que nos están uniendo a esta medida de presión. La seguridad social, la seguridad social en este momento se encuentra herida de muerte. Y si no hacemos nada para poder salvar, ¿qué será el día de mañana? Entonces, por esa situación, los trabajadores del sindicato Caja Rural Tupisa y a nivel nacional, estamos acatando el paro de setenta y dos horas movilizado. Hoy ya tenemos conocimiento de que muchos compañeros, representantes de los diferentes regionales, con delegaciones de ochenta, cincuenta, hasta diez trabajadores, se están haciendo presentes en la ciudad de La Paz. Nosotros estamos ya preparándonos para poder ver la manera de cómo nos vamos a organizar para poder estar presentes en la ciudad de La Paz y apoyar este movimiento que es a nivel nacional. Sin embargo, también debemos hacer conocer nuestra preocupación. Hoy los trabajadores de Caja Rural nos sentimos traicionados por el sindicato médico de Tupisa, que lamentablemente, pese a tener una instrucción de oficina nacional de CIMBAS La Paz, no está acatando el paro de setenta y dos horas. Por su parte, Jorge Mercado, representante de la Central Obrera Regional, expresa su apoyo al sector de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud. La Central Obrera Regional, haciendo carne de la problemática que se tiene a nivel nacional en realidad y con los compañeros de Caja Rural a nivel distrital, estamos viendo esta situación de la problemática que se ha generado a raíz de la no atención o escasa atención prácticamente que brindan las autoridades de la Caja Nacional. En este sentido, que a la cabeza del gerente general se está pidiendo que se haga a un lado, se aleje de este cargo el compañero Tejerina. Para la red de noticias éxito Bolivia, desde Tupisa, Oscar Vidal Re. Gracias, Oscar. Volvemos a la sede del gobierno. Comisión Legislativa dará continuidad al proceso de investigación de donaciones y créditos para la atención de la pandemia por COVID-19 durante el gobierno de Yanine Áñez. Con mucha responsabilidad estamos llevando adelante esta primera sesión, esperando de que siempre se mantenga el respeto, pero sobre todo esa voluntad de poder trabajar por la población y de poder responder. La Comisión Mixta de Planificación Política, Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad dar continuidad al proceso de investigación sobre las donaciones y créditos externos recibidos a raíz de la pandemia del COVID-19 durante la gestión 2020, informó la presidenta de esa instancia, senadora Eva Homérez. Está aprobado en el órgano del día, como solicitud también por parte del diputado, el dar continuidad a las investigaciones de donaciones y créditos en la gestión 2020, esto porque no se ha remitido ningún informe en la anterior legislatura y queremos sobre todo darle la transparencia al pueblo boliviano. Homérez afirmó que el objetivo de esa decisión es de dar continuidad a esa tarea legislativa y la de transparentar las irregularidades perpetradas durante ese periodo. Estamos ahora mismo ya elaborando las notas reiterativas de los diferentes ministerios, presidencia, economía, planificación, etcétera, para que nos hagan llegar la documentación que falta y de esa manera poder entrar a una revisión. Una vez se entre a ciertas revisiones por la parte técnica, vamos a convocar a la próxima sesión para poder informar. En octubre de 2020, el gobierno de Yanine Áñez hizo la entrega de tres informes al respecto, documentación que fue revisada por los asambleístas de la anterior legislatura, llegando a la determinación de solicitar mayor información al órgano ejecutivo. Red de noticias éxito, Daril Cuarité, La Paz. Dieciocho horas con dieciocho minutos, ya que hablamos de Yanine Áñez. En las últimas horas, la exmandataria escribió la carta. Añez se dirigió directamente a Carlos Mesa y a Luis Fernando Caballo y les pide autorizar en la Asamblea Legislativa Plurinacional el juicio de responsabilidades en su contra. La expresidenta Yanine Áñez, a través de una carta, pidió a los líderes de Comunidad Nacional como Carlos Mesa y de Cremos Luis Fernando Camacho, como jefes de sus agrupaciones políticas, con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, autorizar y viabilizar un juicio de responsabilidades en su contra. En un primer reconocimiento judicial al derecho constitucional al que me asiste a ser procesada mediante juicio de responsabilidades conforme el artículo 184.2 de la Constitución Política del Estado y la ley 044 quebrado 2010, con la presente me dirigió a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios ante los asambleístas legislativos nacionales de sus respectivas agrupaciones políticas para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio de responsabilidades contra mi persona con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país, señala la misiva. Esta carta ya tuvo respuesta por parte de Luis Fernando Camacho, quien le pide a Carlos Mesa coordinar para ver la factibilidad de viabilizar el juicio de responsabilidades contra Janine Áñez. Nuestra responsabilidad es histórica, debemos responder a este clamor de la expresidente. El gobernador de Santa Cruz y actual líder de Creemos, Fernando Camacho, instó a Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, a dialogar para ver la solicitud de la expresidente Janine Áñez de viabilizar los juicios en el legislativo. Así lo confirmó la senadora de ese frente, Centarrec. Luis Fernando Camacho, líder de Creemos, actual gobernador de Santa Cruz, está solicitando por una responsabilidad que existe frente a esta solicitud, una responsabilidad frente a Bolivia, al país, a la democracia, una reunión urgente al líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. En respuesta, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, aseguró que Carlos Mesa asistirá a cualquier reunión para ver esa solicitud, pese que mediante una carta en respuesta a la petición de Áñez dejó en manos de los legisladores del partido donde es líder. Sí, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, ha pedido, va a pedir formalmente una reunión con Carlos Mesa para tratar este asunto y por supuesto que Carlos Mesa va a participar de esa reunión, con mucho gusto, por supuesto. Es un tema que le ha dirigido a los dos líderes políticos, la expresidenta Áñez, y Carlos Mesa le va a hacer conocer su posición, que es la respuesta de esta carta que ya la hemos hecho pública. Red de Noticias éxito, Darío Cuarité, La Paz. Carlos Mesa deja en manos de los legisladores de Comunidad Ciudadana viabilizar el juicio de responsabilidades contra Janine Áñez. Reiterándole mi solidaridad, aprovecho la oportunidad para saludarla con mis mayores consideraciones. El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, mediante una carta leída por el diputado Carlos Alarcón, le respondió a la expresidente Janine Áñez, quien pidió que se viabilice los juicios de responsabilidades en su contra, a lo que respondió delegando a sus legisladores esa solicitud. Es una garantía constitucional del proceso judicial, que le corresponde de acuerdo a la carta magna, que no prejuzga sobre la verdad de los hechos, y menos sobre las imputaciones y responsabilidades que puedan atribuirsele, pondré a consideración de los asambleístas de la Alianza Comunidad Ciudadana su importante y urgente pedido. Asimismo, en dicha misiva, lamenta la retardación de justicia y ratificó que esos hechos se acabarán cuando se tenga un órgano de justicia renovado y fuera de las manos del Ejecutivo. En que la restitución del Estado de Derecho y de una justicia independiente es un imperativo en Bolivia, por el que nuestra Alianza no dejará de luchar. Por esa razón, para que un juicio en su contra sea creíble, la reforma de la justicia debe hacerse ahora. No es posible esperar un minuto más. Red de Noticias éxito, Darío Cuarité, La Paz. El Procurador General del Estado les dice a los opositores ponerse de acuerdo sobre el juicio de responsabilidades contra Janine Áñez al haber sido socios de su gobierno en el 2019. A sus socios del gobierno, que se pongan acuerdos entre ellos primero y veremos qué le dicen al país. Nos vamos a esperar. De esta forma, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, conseferencia a la solicitud de la exmandataria Janine Áñez el de viabilizar el juicio de responsabilidades en su contra y instó a los opositores a ponerse de acuerdo sobre esa solicitud al mencionar que estos fueron parte del gobierno transitorio. Nos vamos a esperar las respuestas, ¿no? Tenían un año y por un cálculo político han recurrentemente dicho que no. Pues veremos qué es lo que pasa, veremos qué ocurre también en el ámbito político. La impunidad sigue en el país. Han puesto un sinfín de trabas a la reforma judicial. Ustedes saben perfectamente. Eso será una reflexión que les llegue a ellos, ¿no? Han sido gobierno con ella, han asesinado en conjunto. Muchos de esos han sido voceros del asesinato que ha habido de nuestros hermanos secuencialmente en ese gobierno de facto y dictatorial. Esa criptocracia que ha robado el país. Chávez recordó que existe una sentencia constitucional la cual no reconoce el gobierno de Janine Áñez, la cual sería inconstitucional, dando así su punto de vista si se debe o no realizar un juicio en el legislativo. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz. Ex jefes militares presentarán pruebas de descargo en audiencia del juicio por el caso golpe de estado 2. Nosotros vamos a presentar 17. En audiencia de juicio contra Janine Áñez y otros por el caso golpe de estado 2, la defensa de los ex jefes militares detenidos presentarán pruebas de descargo para demostrar que ellos no participaron en los delitos de resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución y mucho menos coadyuvaron en la asunción al poder a Janine Áñez, así lo señaló el abogado Roger Valverde. ¿Esta jornada ya los ex jefes militares van a presentar? Sí, exactamente. ¿De cuántas habíamos hablado? Nosotros vamos a presentar 17. ¿Ya? Ya, y seguramente que el otro también lo va a presentar a esta audiencia. Pero después de eso les vamos a dar la información. Bueno, son documentos donde se demuestra que él no tiene absolutamente ninguna participación en estos hechos. Bueno, por ejemplo, el tema de las cartas que han sido enviadas por las diferentes autoridades, el tema del acuartelamiento y algunos recortes de periódicos. En la pasada jornada, el tribunal observó varias de las pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno. Bueno, hay varias pruebas, la verdad, como son muchísimas pruebas, entonces no les podría dar el detalle de eso, ¿no? Pero hay pruebas que han sido observadas. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. 18 horas con 26 minutos. Red de Noticias Éxito. El jefe de bancada del MAS denuncia malestar por la reprogramación en la interpelación del ministro del Gobierno. Quien está ya a cargo en sus manos de convocar, para qué día, para qué fecha, lo ha hecho nuestro vicepresidente, y eso era para el día de hoy. El jefe de bancada nacional del movimiento socialismo en diputados, Gualberto Arispe, manifestó el malestar de los legisladores sobre la reprogramación de la interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, sobre la inseguridad en la ciudad del Alto, quien será cuestionado el próximo 30 de mayo. Por supuesto que hay molestia. Los hermanos interpelantes quieren, o querían, pues, que hoy día esté, para que pueda informar, de acuerdo a las preguntas que se le ha formulado al hermano ministro, pero en esta ocasión, por supuesto que eso no hay, y eso pasa, repito, por decisión de nuestro presidente Nato de la Asamblea, es de convocar seguramente en otra fecha. El legislador oficialista, además, aseguró desconocer del porqué ese es el programa y cuáles serán las excusas de la autoridad de la cartera de gobierno para no asistir ante el legislativo. Es más, no tengo el documento en mano porque no ha sido notificado ni consensuado con los jefes de bancada esta suspensión. En todo caso, seguramente habrá que consultar a nuestro vicepresidente de esta suspensión, porque los motivos, personalmente los desconozco hasta este momento, por ahí hay humores de que tiene otra agenda el hermano ministro. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz. El senador de Comunidad Ciudadana sostiene que la reprogramación en la interpelación del ministro de Castillo es para enfriar las denuncias que tiene en su contra. Tenerlo al ministro de gobierno acá, con un caso como este, mejor enfriarlo y que sea para el 31 de mayo cuando esto ya la gente se olvide. Así se pronunció el senador opositor Rodrigo Paz sobre la reprogramación de la interpelación al ministro de gobierno para el próximo 30 de mayo, mostrándose extrañeza al manifestar que siempre que es cuestionado, existe una acción determinada de parte de esa cartera. Se habrán dado cuenta de que cuando el ministro tiene un problema, salta una respuesta. Cuando el ministro lo iban a sacar, saltó el tema Maximiliano Dávila, todos quietos. Cuando el ministro lo iban a sacar con la declaración de los diputados que ganan mucha plata por la coca, el señor saltó con el aeropuerto clandestino, semi-clandestino de Santa Cruz, todos quietos. Cuando el ministro, cuando el expresidente Evo tiró el soplón, largó el tema de los audios, el ministro agarró cuatro mega laboratorios en Chapare, todo quieto, ¿no es cierto? Red de noticias éxito, Darío Cuarité, La Paz. Sobre este mismo tema hay más repercusiones. Un legislador del movimiento al socialismo anuncia que va a interponer un amparo constitucional contra el vicepresidente David Choquehuanca por reprogramar la interpelación del ministro del Castillo. Vamos a, reservamos el derecho de hacer un amparo constitucional en contra de nuestro vicepresidente del Estado. El diputado del oficialismo, Freddy López, en conferencia de prensa, cuestionó las de programación de interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, quien además anunció que se podría interponer un amparo constitucional contra el presidente del Legislativo y vicepresidente David Choquehuanca por emitir esa medida. Para hacer notar la molestia y el accionar de nuestros compañeros, uno del presidente nato de la Asamblea Legislativa, del presidente de la Cámara de Diputados y de nuestro presidente de la Cámara de Senadores. Sin duda ustedes sabían de que hoy teníamos que hacer la interpelación al ministro de Gobierno a través de lo que es el pedido y la manda de la ciudad del Alto en el tema de lo que es seguridad ciudadana. El legislador le recordó a Del Castillo que es una autoridad que se debe a la población del Alto y que este no sería nada si no fuera por la votación obtenida por esa región. Dichas palabras se enmarcan en la interpelación que debió responder sobre la inseguridad de la Orbe Alteña. Y en esto quiero recordarle al ministro de Gobierno, ministro, usted está ahí gracias al pueblo más humilde, al pueblo más trabajador que es la ciudad del Alto. Usted no está gracias a su capacidad, gracias a su profesionalidad. Y creo que en esto debemos cumplir lo que habíamos dicho nosotros en campaña. Vamos a trabajar en función de los intereses del país. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarite, La Paz Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. Toda la información que necesitas saber a un solo clic de tu móvil en todo momento. Radio Éxito Bolivia le toma el pulso a la información con los hechos que marcan agenda en todo el mundo. Descarga en tu celular la aplicación Éxito Noticias. Éxito Noticias. Disponible en Play Store. Play Store. Radio Éxito Bolivia. Al ritmo de las noticias. Todos necesitamos algo. Necesitamos un crédito para comprar una casa. Necesitamos apoyo para que crezca el negocio. Y financiar nuestras innovaciones. O una oportunidad para cambiar tu auto por uno eléctrico. Ven a la Feria de Servicios Financieros para el Vivir Bien, donde las entidades de intermediación financiera estarán presentes para ofrecerte un crédito de vivienda de interés social, un crédito productivo, además de presentarte servicios en banca digital que te ayudarán a hacer más fácil tus transacciones financieras. No pierdas esta oportunidad en el campo ferial Chuquiago Marca, del 22 al 24 de abril. ¡Te esperamos! ASFI. Cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. La primera con sabor a limón. Toma tu agua Sport, que tiene el mejor sabor a limón que todas las demás. Estapa tu agua Sport, la primera con sabor a todo limón. Cero calorías, sin gas y sin azúcar. Disfrutarla, búscala en todo lugar, litro y medio, mil seiscientos mililitros, con sabor a limón. Porque la cascada le puso sabor al agua. La cascada orgullosa de entre boliviana. ¡Aguas Sport! Toyota responde. Toyota te responde. Cuando compras un Toyota en nuestros concesionarios, no solo te llevas un vehículo pensado para tu país. También ganas compañeros que lo recorrerán contigo. Porque cuando te llevas un Toyota, es porque confías en su desempeño. Pero también en los expertos que te darán la garantía que necesitas. Si compras tu Toyota en concesionarios oficiales, tendrás repuestos originales más rápido. El mejor mantenimiento. El servicio más especializado. Pero sobre todo, nunca estarás solo. Porque para nosotros, que compres un Toyota no es el final. Es el inicio. Compra tu Toyota en un concesionario oficial y siempre estaremos a tu lado. Toyota. Cuarenta años de experiencia y calidad. Hace diez años nació el sueño de ser parte de tu vida. Hoy, queremos decirte, lo logramos. Día a día te acompañamos las veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Radio Éxito. Diez años. Diez años siendo la frecuencia de los ganadores. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. La Red de Noticias Éxito. Diez ocho horas con treinta y cuatro minutos. La Aduana Nacional amplía denuncia por contrabando agravado en Santa Cruz. Nosotros como Aduana, y ustedes conocen bien, estamos a la cabeza del Ministerio de Lucha contra y Contrabando, haciendo una fuerte lucha desde el año pasado hasta ahora. La Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo, informó este miércoles que su despacho amplió la denuncia por contrabando agravado contra tres personas detenidas en Santa Cruz después de registrarse un enfrentamiento esta madrugada. Y nosotros ya esta mañana hemos presentado una ampliación al fiscal ampliando el delito por el delito de contrabando agravado, porque ha habido un ataque de los contrabandistas a todo el personal que estaba resguardando con un cerco el domicilio afuera del LIS, ¿no? Ya hemos presentado esto en horas de la mañana y bueno. Cerrudo explicó que hasta este miércoles la Aduana y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando comisaron ciento ochenta millones de bolivianos en mercadería de contrabando y veintidós allanamientos, de los cuales ocho fueron efectuados en Santa Cruz. Hasta ahora la Aduana tiene junto con el Viceministerio comisado ciento ochenta millones. Tenemos el año pasado ciento setenta y cuatro allanamientos y en lo que va de la fecha, el primero de enero hasta ahora vamos veintidós allanamientos, ocho de los cuales han sido realizados en Santa Cruz y han sido bastante exitosos. Informar que al promediar el mediodía del diecinueve de abril, la Aduana Nacional recibió una denuncia identificada a través de su sistema. El mismo advirtió el ingreso de un camión que transportaba cuarenta toneladas en bebidas alcohólicas a un domicilio ubicado cerca del Cambodromo de Santa Cruz. Ante este hecho, el personal aduanero se constituyó al lugar para vigilar el ingreso y salida del camión. Después de encontrarse evidencia y tomar fotografías en la placa del vehículo y del conductor, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Red de Noticias Éxito, Lourdes, Cispe, La Paz. Informe, Policía. Red de Noticias Éxito. El taller de carpintería de una familia fue arrasado por el fuego. El hecho ocurrió en la ciudad de Laldón. Taller de carpintería ubicado en la zona de Romero Pampa de la Urbia Alteña fueron arrasados por el fuego. Se quemaron cuatro maquinarias, dos vehículos, materiales de consideración. Según el teniente responsable de Bomberos, Jesús Lima, manifestó que no existen heridos. La dueña, junto a sus dos hijas menores de edad, lograron escapar del lugar. En horas de la mañana, el dato del reporte que se tiene en bomberos es que en horas de la mañana ha recibido la información. Ya la EPI, la EPI Chijini, la EPI Chijini han reportado de este incidente, son los primeros en llegar a este lugar y también han sido quienes han rescatado a las tres personas que se encontraban al interior de este ambiente. Una madre con sus dos hijas, ¿no? Prácticamente los funcionarios policiales han procedido a rescatar a estas personas, los han puesto en un lugar seguro, fuera del ambiente del incendio, y así se comunican de esta manera con bomberos de la policía. El bombero se acude al lugar, se procede al control del incendio, y bueno, posterior a eso se verifica la pérdida conciosa del material que se encuentra en el área. Bueno, la verificación que se tiene es un taller de carpintería con materiales para trabajo en madera. La pérdida total de estos materiales es cuantiosa, son más de cuatro equipos que contaba este taller. Y bueno, lamentablemente, producto del incendio no se ha podido rescatar ni salvar, no se ha podido recuperar nada de estos materiales. Hay dos vehículos involucrados también al interior de esto. Estos dos vehículos igual están prácticamente consumidos por el incendio, no se pueden recuperar más estos vehículos, y bueno, lamentablemente ha ocurrido ese tipo de incidencia. Estos vehículos artificiales me dicen. Entonces debe ser que esa causa, porque no prende de golpe. Entonces yo digo, de poco a poco allá vas a ir. ¿Y cómo te has dado cuenta? Cuando ahí salí ya había estado quemándose, pero quería entrar la llama hacia mi departamento, pero yo me he sococo en apagar eso, por eso que me quemó la frente. Y los señores vecinos llegan llamando a los bomberos ya. Ellos hayan ayudado, pues no han podido salvar. Enviene a la cárcel de San Pedro y Obrajes a la pareja y las amigas por la muerte de Daniela. Se ha resuelto la audiencia de medidas cautelares llevada adelante por el juzgado cuarto de instrucción en lo penal. La justicia determinó la detención preventiva por seis meses para la pareja de Daniela Rodríguez en el penal de San Pedro y para sus dos amigas en el recinto penitenciario de Obrajes por el delito de homicidio, informó el fiscal Cristian Copa. La autoridad jurisdiccional ha dado curso en cuanto a la probabilidad de autoría para los tres imputados en la detención preventiva de los tres co-imputados en el hecho que investiga el Ministerio Público provisionalmente por el tipo penal de homicidio previsto y sancionado en nuestro Código Penal en el artículo 251. Ninguno de los tres mencionó quién apuñaló a la joven cuando se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un domicilio de la zona Alto San Isidro y se encontró con tradicciones en sus declaraciones. Ninguno hace referencia de los tres co-imputados quién hubiera introducido, pero sí hacen referencia a un posajeo previo entre el imputado, el novio y la víctima. Y a partir de aquello también en las valoraciones que se ha podido solicitar al IDIF se ha podido identificar manchas hemáticas en las prendas de vestir tanto de una de las amigas de Daniela. La Fiscalía determinará de acuerdo a las pericias si más adelante se investiga el hecho como feminicidio. Las pericias y las pruebas determinarán que permita al Ministerio Público recalificar y mutar el tipo penal conforme a los elementos y a las pruebas que vayamos a tener. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Familiares y amigos de Daniela están pidiendo que el hecho sea investigado por feminicidio porque habría antecedentes de violencia. ¡No fue un homicidio! ¡No fue un homicidio! ¡No fue un homicidio! ¡No fue un homicidio! De esa manera los familiares y amigos de Daniela Rodríguez protestaron en puertas de la Fiscalía exigiendo que la muerte de la joven se investigue como feminicidio y no como homicidio, ya que habría pruebas de que ella se defendió cuando era apuñalada. Así lo señaló su primo Sergio Bedregal. No, absolutamente. Se está queriendo tipificar como homicidio siendo que hay pruebas tangibles. El cuerpo de mi prima ha sufrido apuñaladas. No puede ser posible que se quiera hacer notar que ella misma se ha autoincringido daño. Las pruebas son evidentes. No hay donde perderse. Esto ha sido un feminicidio. Nosotros estamos exigiendo todo el rigor de la ley que se cumpla con todos los procesos debidos y que el feminicida Luis Condori sea pues juzgado con todo el rigor y todo el peso de la ley. Nosotros como familia, amigos, exigimos justicia. Por su lado, Susana López, prima de la víctima, indicó que la muerte de Daniela no puede ser catalogada como homicidio ya que ella sufrió violencia en toda su relación. Insisto, para que una mujer llegue al feminicidio tiene que haber pasado por todas las violencias y Daniela pasó por todas las violencias hasta que finalmente le arrebataron la vida, le quitaron la vida. Y lo que nosotros estamos aquí es exigiendo, no estamos pidiendo, estamos exigiendo que el sistema judicial boliviano cumpla con la 348 que dice proteger la vida de las mujeres. Y aquí no se está protegiendo. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. La policía continúa la investigación sobre la mujer que fue decapitada, le está pidiendo ayuda a la población para poder identificarla. Asimismo pedimos a nuestra sociedad podernos informar sobre tal vez la desaparición de alguna dama, alguna vecina, alguna amistad, algún ser querido. La policía convoca a la ciudadanía a brindar datos para identificar a la mujer que fue decapitada y su cabeza abandonada en el río Achocalla, en la zona Jupapina, al sur de la ciudad de La Paz. Se recibió varias llamadas a los números habilitados, pero se brindó información de otros casos, informó el jefe de la División Homicidios, René Tambo. Se está coordinado con personal de trato y tráfico para poder centralizar todas las denuncias por desaparición de personas y así de alguna manera también trabajar con personal de la IDF, personal de la IDF para poder buscar ciertas similitudes o características o compatibilidades con el cráneo encontrado. De alguna manera sí, se han recibido llamadas, pero ya con relación a otros casos. Pero igual, estamos puestos a la disposición de nuestra sociedad, al servicio de nuestra sociedad. El reditado número es el 228-5989, asimismo el 720-36963 para poder escuchar tal vez alguna información o de pronto alguna otra denuncia que estamos al pendiente de toda nuestra sociedad. La policía sigue rastreando la zona para encontrar las otras partes del cuerpo. Se esperan los resultados de las pericias para determinar si el pie encontrado la semana pasada pertenece a la cabeza de esta persona. Al momento solo tenemos la cabeza y tenemos un pie. Está coordinándose con personal de bomberos, FLCB, FLCC, con todas las unidades policiales. Un largo trabajo para poder esclarecer este caso. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, Papás. Una menor reportada como desaparecida cuando salió de su colegio fue encontrada en estado de ebriedad con tres sujetos. Este lunes ha sido reportado la desaparición de una menor de 17 años. Una menor de 17 años que estaba reportada como desaparecida desde lunes cuando salió de su colegio en la zona La Portada de la Cidad de La Paz fue encontrada este martes en un domicilio consumiendo bebidas alcohólicas con tres sujetos de 18 años, informó el subdirector de la Fuerza Anticrime en Juan José Donaire. Esta menor tendría su ámbito de vivencia en la zona La Portada. Estaría asistiendo a una unidad educativa, en este caso la unidad educativa Holanda, quien luego de haber desaparecido ha generado la preocupación de sus padres y después de realizar las averiguaciones complementarias sobre el paradero, este pasado martes ha sido encontrado lamentablemente bajo influencia alcohólica en un inmueble situado en la zona de Alto Tejar, estamos hablando de la calle Río Abuná, donde al interior de una habitación en particular se encontraban tres jovencitos de 18 años, todos ellos, y esta menor también, yo diría afectada también bajo influencia alcohólica. La policía condujo a estos sujetos a la Fuerza Anticrime con fines investigativos, se determinará mediante una valoración médica si la menor fue agredida sexualmente. Por el delito de corrupción de menores, a los fines de investigar, por qué circunstancias están induciendo a menores de edad a generar este tipo de actividades. Complementariamente se tendrá que hacer valoración psicológica, valoración en cuanto se fiera de la integridad corporal, pues de acuerdo a los antecedentes, probablemente se haya generado o no se descarta la posibilidad de que se haya propiciado probablemente agresiones sexuales. Red de Noticias Éxito, El sujeto sufrió un robo de su celular de alta gama en un lenocinio en la calle Figueroa de la ciudad de La Paz. Y que en algún caso se conoce como propiciadoras a dos trabajadoras sexuales, quienes han sido trasladadas hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crima. Un sujeto de 38 años de edad denunció que fue víctima del robo de su celular de alta gama en un lenocinio de la calle Figueroa de la ciudad de La Paz, razón por el que la policía intervino a este sitio, informó el subdirector de la Fuerza Anticrimen, Juan José Donaire. Que ha denunciado un sujeto de 38 años quien habría ingresado en la zona de la avenida de la calle Figueroa a un centro donde se expende y comercializa, en este caso, oferta sexual de personas de sexo femenino, donde este sujeto de 38 años, luego de haber ingresado a este predio, que habría sido objeto del hurto de su teléfono celular, que de acuerdo a las versiones que él manifiesta, sería de alta gama y que en algún caso reconoce como propiciadoras a dos trabajadoras sexuales. Dos trabajadoras sexuales fueron conducidas a dependencias policiales por hurto y delitos contra la salud pública. Una de ellas cuenta con antecedentes penales. Quienes han sido trasladadas hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crima por esa circunstancia de inseguridad. Una de ellas ha sido puesta a conocimiento por el delito de hurto y la otra observada por el tema de delitos contra la salud pública. Estos dos hechos se han hecho conocer a la Fiscalía a los fines de que se aperture o se disponga a lo que corresponda. Se han emitido ya directrices investigativas por este hecho recusente de que al interior de estos lugares se están aconteciendo, lamentablemente, circunstancias complementarias a delitos, como es el caso de este hurto. Red de Noticias Éxito Miriam Tsungara, Tapaz Un sujeto fue sorprendido teniendo relaciones sexuales en un velorio. Luego golpeó a su esposa, embarazada y también a su comadre. Han sido sorprendidos en actividad de infidelidad sosteniendo relaciones sexuales una persona que en algún caso ha sido sorprendida por su cónyuge. La madrugada de este miércoles se suscitó un hecho de violencia en la zona Santa Rosa de la ciudad de La Paz donde se llevaba a cabo un velorio. El suceso inició cuando un hombre fue sorprendido manteniendo relaciones íntimas extramatrimoniales. Su esposa, en estado de gestación junto a su comadre, increparon al sujeto y este propinó patadas y puñetes a su pareja, informó el subdirector de la Fuerza Anticrima en Juan José Donaire. Esta circunstancia ha revelado de que la mujer un poco desconcertada por este hallazgo de su marido en esa circunstancia ha hecho de que a una de sus comadres haya hecho conocer esta circunstancia y se ha generado un ámbito de confusión, peleas, lo cual, la reacción de la persona sindicada de la infidelidad, vale decir, al esposo, habría propiciado golpes de puño y patadas en contra de su cónyuge y no obstante de estar en circunstancia de gestación. Este sujeto fue derivado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. El caso está siendo investigado por el delito de lesiones. Conviviente ha sido trasladada a la FECD, sin embargo, la comadre quien también estaba en este caso cuestionando a este sujeto de esta actividad inmoble y de deslealtad también ha sido objeto de una golpiza por parte de, en este caso, el hermano del participante quien también habría generado ese nivel de violencia en contra de esta mujer que ha significado que esta persona tenga que ser asestada y puesta a conocimiento de la Fiscalía por el delito de lesiones. Red de Noticias Éxito Miriam Chungara Tapaz Informe Policial Valoramos la labor que realiza Informe Policial de Radio Éxito porque nos permite no solamente transparentar los procesos sino también interactuar con la población pues a partir de la labor que realiza este periodismo la policía boliviana ha logrado conseguir información en muchas circunstancias que ha permitido para conocer la existencia de hechos delictivos y también para esclarecerlos vuelvo y repito felicito esta labor Radio Éxito Radio Éxito Diez años siendo parte de tu vida Radio Éxito Cada día más cerca de ti La primera con sabor a limón Toma tu agua Cero calorías sin gas y sin azúcar Disfrutala Búscala en todo lugar Búscala en todo lugar litro y medio trescientos mililitros con sabor a limón Porque la cascada le puso sabor al agua La cascada orgullosamente boliviana Bajitas Altas Largas Cortas Grandes Pequeñas Coquetas Pintorescas Para tortas Para pizza Para hamburguesas Para hot dogs Para salteñas Para galletas Para pollo Para zapatos Para vino Para medias Para libros Para hilos Para preservativo Para juguetes Para regalos Para joyas Para cremas Para medicamentos Para accesorios Para celulares Para cosméticos Para lencerías Estudio Numen Creadores de cajas Empaques y bolsas de papel Contáctanos al WhatsApp Sesenta y uno dieciocho Sesenta y dos ochenta y siete Estudio Numen Imagina un mundo Donde disfrutas Del internet Que siempre soñaste Y también Del mejor entretenimiento Ahora deja de imaginar Y conéctate Con lo mejor De dos mundos Activa tu internet De Access Y disfruta también Con Access Plus Del mejor contenido De streaming Y TV en vivo En tu dispositivo Móvil favorito Access Conectados con tu mundo A partir del segundo mes Se paga la tarifa regular Del plan contratado Y adicionalmente Setenta y cinco bolivianos Si desearán mantener La aplicación Access Plus Oferta válida Hasta el treinta de abril Esta empresa está regular Y fiscalizada por la ATT Sabemos lo que quieres Te informamos todo el día Éxito La frecuencia de los ganadores Radio Éxito Bolivia Diez años en todas partes A toda hora Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Vamos hasta la ciudad del alto Abasalladores Amedrentan a vecinos Del sector Germán Butz Incluso con el uso De cachorros De dinamita Gilda contigo adelante Alrededor de las cinco De la mañana Se registraron Enfrentamientos Entre vecinos Y comunarios Esto por un bien y mueble Ubicado en el distrito Municipal número 3 Anexo distrito Municipal número 5 Germán Butz Vecinos denuncian Que abasalladores Los amedrentaron Con dinamitas Y piedras El origen de este conflicto Es por un bien y mueble Que al parecer Ahora tiene dos dueños Este no sería La única vez Que se amedrenta A los vecinos Ellos piden garantías Y denuncian A la familia Laura Comunarios Del Virgen Genio Dice tres cincuenta y trece minutos Pasamos a contarle que Bolivia Está en alerta Ante la posible llegada De tres variantes De la recombinación Del COVID-19 Hasta el momento Si bien están puestas Bajo vigilancia Todos los países Estamos vigilando No se ha visto circulando O que hayan tenido Un incremento En su frecuencia De esa manera La viceministra De promoción Vigilancia Epidemiológica Y medicina Tradicional María René Castro Afirmó Que Bolivia Como otros países Están vigilantes Ante la posible llegada De tres variantes Recombinadas Del COVID-19 Que son La XD XE Y XF Tras conocer Que estas variedades Del virus Están circulando En otros países Son las variantes XD XE Y XF Que se han visto Que también están Circulando a lo largo De diferentes países No han incrementado Su frecuencia Por el momento Se las ha identificado Y se las está estudiando Estas variantes La XD La XE Y la XF Surgen de eventos De recombinación En el caso de XD Es una variante Que es recombinante Entre Omicron y Delta Y en el caso de XE Y XF Son unas subvariantes Que son recombinantes Es decir Se han combinado Diferentes sublinajes De Omicron Para conformar estas Desde Noticias Éxito Lourdes Dispelapaz ¿Qué pasa con el tema De la vacunación También contra el COVID-19? En el caso de la vacunación Nosotros tenemos Todos los días incremento No estamos incrementando Como quisiéramos incrementar La viceminista De promoción Vigilancia epidemiológica Y medicina tradicional María René Castro Informó este miércoles Sobre la cobertura De la vacunación Contra el COVID-19 En el grupo etario De menores De 18 años Indicando que la cobertura De inmunizados No supera El 50% En primeras Y segundas dosis Nosotros tenemos 43.9 de los niños De 5 a 11 años Que tiene la primera dosis Y tenemos De 12 a 17 años 54.3 En el caso De 5 a 11 años 29% Ya tienen el esquema Completo Y en el caso De 12 a 17 años El 40.8% Ya tienen el esquema Completo de vacunación Ante esta situación Castro convocó A la población boliviana A vacunarse Contra la enfermedad viral Ahí nosotros Convocamos a la población Para que puedan Apersonarse A poderse vacunar Lo antes posible Red de Noticias de Éxito Lourdes Gispe La Paz A cuatro minutos De las siete de la noche La Confederación Del Magisterio Rural Ratifica Advertencia De la desafilación De la Caja Nacional De Salud Y viendo La modificación La reestructuración De la Caja Nacional De Salud Pero mientras Las autoridades Sean designados Políticamente Esto parece Que jamás Va a cambiar Ese es el pedido De la Confederación Nacional Del Magisterio Real de Bolivia Sobre la Caja Nacional De Salud Debido A la mala atención Médica Que existe Para los asegurados Es por ello Que reiteran Que coordinarán Con el Magisterio Urbano Para desafiliarse De la institución De Salud Asun informó El Ejecutivo Del sector Andrés Huayta Mucha gente Muere Porque hay Negligencia En la atención Médica Hemos pedido La digitalización De la atención Pero no hay Cuando cambiemos Por lo tanto Como el Magisterio Rural Boliviano Vamos a coordinar Con nuestros compañeros Está pendiente Una reunión Con los compañeros Urbanos Estamos detrás De la desafiliación De la Caja Nacional De Salud Para este cometido Dijo Que realizarán Un estudio Técnico Y Jurídico Para ver Las posibilidades De sector Para que así El Magisterio Del País Tenga su propia Caja Nacional De Salud Y vamos a hacer Para esto Un estudio Técnico Jurídico Para ver Las posibilidades Tanto económicas Normativas Jurídicas Todo eso Para que el Magisterio Rural Boliviano Y el Magisterio En su conjunto Tenga su propia Caja Nacional De Salud Así como tienen Los militares Los policías Los banqueros Y otros sectores Desde Noticias de Éxito Lourdes Quispe La Paz Los trabajadores De la canja Esperan poder Incorporar En la mesa social El pedido De la destitución El gerente El antegerina De esa manera El secretario Ejecutivo De la Federación Nacional De Trabajadores De Seguridad Social De Bolivia Fensegural Javier Mamani Indicó Que tratarán De insertar El pedido De la destitución Del gerente General De la Caja Nacional De Salud Y la mesa Social Dicha comisión Que está conformada Entre el gobierno Y la central Obrera boliviana En el que se tratará Demandas sociales Como el tema De salud Evidentemente ahora Dentro de los 10 puntos Que hemos presentado Dentro de nuestro pliego Vamos a aumentar Ese puntito más Ahora Eso vamos a hacer Conocer Y vamos a Bueno Vamos a intentar Insertarlo Porque en realidad Ya debe estar Todo Consolidado Pero vamos a intentar Insertar ese punto más En el pliego De peticiones De la mesa social Señaló que realizarán Este intento En esta comisión Tomando en cuenta Que este pedido Es muy aparte De los 10 puntos De su pliego Que presentaron A la COP Para que sea Atendida En esta mesa social Son 10 puntos Los que hemos presentado Entonces Eso requiere Una norma Es por eso Que se ha presentado De la Asociación Chalodera Boliviana Y seguramente Y seguramente El gobierno Se enfrenta Se enfrenta Mañana Mañana Temprano Quédense Contra la radio Las 24 horas De programación Contra Radio Éxito Bolivia Continúa Permiso Buenas noches Estos fueron Los servicios Informativos De éxito Éxito De la Asociación Chalodera